¡Gracias! ¡Suscríbete! Pues es que son gente bien peor y ya lo sabemos, es que es fenómeno. Bueno, justo hoy estabamos hablando de eso también. que hemos creado toda una actividad somos todo un grupo de gente que son todos requieren yo estoy contento de haberlo conocido a todos si le metes dos balazos bien en la cabeza se muere yo no puedo creer la forma con la que juegas digo lo que dice nada es que esto igual es que esto igual es solo de me mataron no lo tengo que estelar, Rocket League no lo tengo que estelar, Rocket League eeeeh y y y ah que no está igual en la vuelta no pero yo pensé que tipo como llaman tipo de indio era hijo de puta tipo mira lo que se le ocurre a pinche tipo camilo país entonces hay que distraer mirar el póster del josh house 2 como este juego había sentido para play 3 entonces hay que distraer teniendo un ventilador miren como prenden de una viciada en el 7 me lo pasé todo y el modo normal que son más o menos de terror por ser así y bueno tengo jugado todos los juegos de terror que han salido pero te digo que este es uno de los que más miedo te mete o sea y mira que yo ya lo jugué varias veces pero está también logrado una vez que es como una película o sea si lo jugás es como estar jugando una película y está muy bien hecho muy bien hecho este juego secuencia del hospital si la juega seguido yo creo que pierde la gracia pero cada vez que la juego está hecha muy impactante está muy bien hecha y vos ponés a pensar que ese juego es de play 3 boludo el metal jersey así que bueno chicos si ahí se inicia el rey les mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por haber estado chicos nos veremos cuando se desquile